Lo estoy diciendo con la voz completa, no lo secuestré y no lo torturé y no lo maté Yo no maté a Camarena Tenía el pelo blanco de sesenta y tantos y treinta sin ver la noria Países y malos, gobiernos y el rango, padre de toda la bola Los pinos temblando, los gringos pensando, se hacían de la vista gorda Porque aquel ranchero de Badiraguato, cerebro tiene de sobra Invénteme pruebas, yo ya se los dije, yo no maté a Camarena Desde media vida, estos infelices y todavía no se llenan Si soy el número uno Por mi madre estoy Quintero Y por don Emilio Sangre caro también llevo y en el registro Rafael Caro Quiltero Y venimos arremangando Su compa, el cosi Puro hype y music Quierro, quierro, quierro Respeto a familias y a gente inocente Es lo que se fue olvidando Los cuernos de chivo Los cuernos de chivo son pa' protegerte Se arreglan mandos con mandos Hay socios, compadres, grandes amistades La mayoría ya se han ido El tiempo restante, quiero estar con mi madre Si vieran como a Sofredo Si soy el número uno Por mi madre estoy Quintero Y por don Emilio Sangre caro también llevo y en el registro Rafael Caro Quiltero Gracias por ver el video ¡Gracias!